Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Palabra suelta con usted, como siempre, por la plataforma Colectivos. Primer programa del año 2020 y después de una pausa que nos dimos durante diciembre, retomamos esta maravillosa posibilidad de comunicación, sobre todo con usted. Palabra suelta, entonces, este día domingo 12 de enero de 2020. Nuevo programa, nuevo ensayo, nueva propuesta, digo, por lo que nos trae nuestro invitado. Y esperamos, sí, esperamos ser útiles a la reflexión que usted siempre tiene que hacer sobre el mundo que lo rodea, el mundo en el que le ha tocado vivir. No hay día sin un acontecimiento que no merezca una buena reflexión. Y, por supuesto, hemos empezado el año que calculamos o esperamos que sea un buen año. Por lo menos el número 2020 suena bien, ¿no? Es un bonito número, un número redondo. Ojalá que se traduzca en una buena política, en una mejor situación económica, en mayores oportunidades para todo el mundo. No digo en mayor felicidad porque es un concepto tan relativo, tan subjetivo y a veces muy cargado de superficialidades. Tenemos con nosotros, para esta primera entrega, al doctor Fernando Santos Jara. El doctor Fernando Santos... Ah, perdón. Enrique, discúlpeme, Enrique. ¿Por qué dije Fernando? Porque creo que por ahí hay un hombre político que tiene ese nombre, ¿no? Ofrezco disculpas, Enrique. No, es verdad. Enrique Santos Jara tiene en la base una formación sociológica, pero también tiene formación en psicología, en el exterior, en la Universidad de Bélgica, y ha estado vinculado a la academia casi toda su vida, muchísimos años. Fue parte, por ejemplo, del CES, del Consejo de Educación Superior. Enrique, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Un gusto, Javier, y me sumo a los deseos tuyos para este año 2020, que ciertamente no me había percatado, tiene esta belleza en su forma. El 2020, ¿no? Económicamente, hay que decirlo con claridad, no me genera grandes expectativas, ¿no? Parece ser que el comportamiento de la economía no va a ser para nada espectacular, ¿no? Así es. Y desde ahí, cada quien deberá hacer sus esfuerzos. Y eso es muy penoso, ¿no? Eso es muy penoso porque debería de haber un contexto que nos facilite la vida y que no nos la complique, ¿no? Y el 2020, en el caso ecuatoriano, parece ser que nos la va a seguir complicando. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que si se mantiene la tónica del gobierno durante estos tres años, y hay inclusive amenazas del ministro de Defensa de que están preparados para nuevas represiones, pero hacerlo de mejor manera, significa que tácitamente hay ya una idea de introducir en el último año algunos cambios en la política económica que, de antemano, ellos saben que van a ser perjudiciales para los sectores populares y seguramente por eso están preparándose para contrarrestar cualquier respuesta social. O sea que van a mantenerse en esa porfía de seguir los postulados del FMI y sacrificar al pueblo ecuatoriano. Está absolutamente claro. No veis la necesidad, que al menos yo la he sostenido en los espacios donde pueda intervenir, que es necesario constituir un frente de fuerzas antineoliberales, porque hay una plataforma, ni siquiera no neoliberal, es una plataforma libertaria que está siendo aupada por el gobierno con una alianza con un partido político de orientación claramente libertaria. Yo creo que hay que unir a todas las fuerzas. ¿Cuál es ese partido político? Creo, ¿no? Está absolutamente claro que ellos son los que están gobernando. Cuando dices libertaria, una visión libertaria de la sociedad, de la economía, estás planteando en el fondo la casi desaparición del Estado. Sí. ¿Molesta mucho el Estado a esa noción libertaria? A veces filosóficamente nosotros, o doctrinavelmente, unimos al neoliberalismo con el libertarismo, pero yo creo que hay que ser mucho más finos en el análisis. La corriente libertaria elimina las potestades del Estado en la economía, la corriente neoliberal o la economía social de mercado, que ellos llaman. Sin embargo, planteándose la reducción del Estado, no plantea la eliminación total de la intervención del Estado en la regulación de un conjunto de servicios. Aunque en la práctica, lo sabemos, los neoliberales buscan y trasladar gran parte de las competencias del Estado hacia organizaciones particulares. Pero en el caso del libertarismo, ellos van mucho más allá. Y me parece que eso es muy peligroso, sobre todo por las consecuencias sociales que pueden tener. Y dijiste filosóficamente hablando, en el siglo XIX, por ejemplo, Nietzsche era anti-Estado, ¿no? Sí, totalmente. Aborrecía al Estado, porque él hablaba también de otras cuestiones, la libertad del individuo. La voluntad del poder. La voluntad del poder, exacto. Pero también Nietzsche anunció la muerte de Dios. Nietzsche era un filósofo que probablemente está en el origen de todas las reflexiones filosóficas que vinieron luego, en el siglo XX, y que más bien hablan de las conquistas del ser humano. ¿Qué tiene que ver esa visión libertaria del siglo XXI frente a una propuesta de eliminación del Estado en el siglo XIX? Bueno, yo creo que Nietzsche es un paraguas de muchas corrientes ideológicas. Recuérdese que el siglo anterior, muchos filósofos planteaban que el embrión del pensamiento nazista nazi estaba a Nietzsche. Eso lo planteaban muchos autores. Mientras que, desde el lado de la izquierda, Foucault, por ejemplo, reivindicó la visión de Nietzsche como un desentreñamiento del tema del poder. Visto el poder ya no solamente en su acepción de Estado, sino el poder como un tejido social. Entonces, yo creo que Nietzsche ha sido un paraguas de múltiples corrientes. Finalmente, me parece que hacia el siglo XXI, Nietzsche ha sido reivindicado más bien como el teórico del pensamiento antipoder formal y más bien el teórico del poder instituido en el tejido social. Ese es el gran logro de Foucault, de Deleuze, seguramente que trabajaron con esa visión. Y me parece que su concepto de la voluntad del poder, del rol del individuo, ciertamente lo que hacía era cuestionar este aparato de Estado externo a los individuos en la forma en que lo planteó Hobbs, como un resultado de un acuerdo social para que los individuos en la base social no se maten entre sí, con la famosa frase del hombre es lobo del hombre. Yo creo que esa visión fue cuestionada desde Nietzsche y me parece que el libertadismo ha devenido una especie de anarcocapitalismo. Lo que pasa es que también Nietzsche tenía duras lecturas frente a la burguesía, por ejemplo, y su ignorancia, como él decía. Y además a mí me parece perverso, Enrique, intentar leer al superhombre de Nietzsche sin primero leer lo que dice en La muerte de Dios, porque está, a mí me parece, profundamente relacionado lo uno con lo otro. Por eso yo creo que los pensadores de la derecha ideológica actualmente no reivindican profundamente a Nietzsche, más bien Nietzsche está siendo reivindicado, repito, con gente como Foucault, gente como Deleuze en su momento, y los pensadores modernos, Zizek, por ejemplo, siempre está haciendo referencias muy importantes, muy puntuales sobre Nietzsche. Además, volviendo, dando el salto al siglo XXI, esos libertarios, como tú lo decías, están muchas veces sustentándose en los principios de lo que se llama la civilización judeo-cristiana, y desde ahí hay que defender estas nociones de la libertad. Es una afirmación, intenta ser científica, inclusive hay universidades, antievolucionista y todas esas cosas. Le intentan dar un toque científico, yo veo que muchas veces se basan en métodos matemáticos, etc. Pero el pensamiento humano tiene la capacidad de crear, de descubrir, pero también tiene la capacidad de racionalizar los valores previos. Yo creo que el libertadismo es una forma de racionalizar, utilizando algunos elementos del método científico, posturas, valores, intereses de carácter económico, visiones del mundo preexistente. Es decir, la afirmación de la libertad del individuo, la negación de la necesidad de una intervención concertada, de los pactos sociales, y en donde el Estado definitivamente tiene un rol fundamental. Y en donde las lecturas progresistas, izquierdas, están dañando las mentes de los jóvenes. Exactamente. Y nosotros es cuestión de ver en Europa, en el debate siempre con los libertarios, yo digo, bueno, ¿dónde existe eso? Me hablan de que en Suecia, de que en ciertos países europeos se está aplicando, pero eso es muy forzado, eso es como el famoso lecho de Procustos, cuando este bandido Procustos secuestraba en las noches a los comerciantes, los emborrachaba, y en la noche los llevaba a un lecho de piedra. Si el individuo entraba, no es cierto, exactamente en el lecho, se salvaba la vida. Si el individuo era muy pequeñito, lo alargaba, lo estiraba con caballos, obviamente moría descuartizado, y si el individuo era demasiado grande, le cortaba la cabeza o los pies para que entre. Entonces, el lecho de Procustos es una linda metáfora porque significa acomodar los hechos a este lecho que ya tenemos preestablecido, a esta noción. Pero al acomodarlos, matas el lecho, Micho. Mato el lecho y acomodo la realidad, y por eso es que hemos llegado a esta época, estábamos hablando de temas interesantes desde el punto de vista filosófico, que los pesimistas, los escépticos, pero creo que no por eso dejan de tener razón, llaman, estamos en un periodo de la posverdad, y yo creo que en Ecuador vivimos eso. Se construyen hechos desde opiniones, fulano es corrupto, fulano robó, y sin que haya elementos fácticos que lo comprueben, se convierte en una verdad aceptada. Yo preferiría, te entiendo desde el punto de vista filosófico hablar de la posverdad, pero desde el punto de vista comunicacional, yo hago una ecuación, posverdad es igual a mentira. Sí, es exactamente eso lo que sostienen, son verdades construidas, y las verdades construidas a la manera del hecho de Procusto terminan siendo mentiras, porque modifico los hechos, elimino hechos, veo que ahora se pide por parte del gobierno que se elimine la historia de Rafael Correa de Google, o sea, eso es posverdad, estamos viviendo un regreso a 1984 de Orwell, regreso no en el sentido literario, regreso en el sentido temporal, lo que Orwell planteó para 1984, de repente lo vemos acá, estados que están dedicados a construir verdades, entre comillas esas verdades, que son mentiras, a falsificar hechos, a eliminar hechos, y el ejemplo más claro que tenemos es lo que está ocurriendo actualmente en Irán y en Irak. Ya vamos a ir allá, porque te sé muy conocedor del tema, pero has citado a Orwell, y cada vez que hablas propones o lanzas una provocación, digamos, y el británico Orwell pensó su 1984, su novela, que es el cambio nada más de dos dígitos, porque es una novela escrita en 1948, y le cambia los dos últimos dígitos para ponerle el título, 1984, pero él la pensó espantado por el régimen estalinista, y advierte a la humanidad, pretende advertirle a la humanidad que estamos ante esa amenaza, un régimen que te va a vigilar o en donde estés. Lo penoso, digo, o lo paradójico, es que en donde funciona el gran hermano, ya no es en Rusia, sino en los propios, en el propio mundo, el mundo llamado mundo occidental capitalista, es desde ahí donde se nos amenaza todos nuestros derechos individuales, eso que se conquistó con tanto esfuerzo, la inviolabilidad de la correspondencia, tu derecho a la intimidad, y estamos viendo cómo cotidianamente todo eso se amenaza, todo eso se burla. Yo creo que vivimos un estado global de gran hermano, yo mientras estuve muy vinculado a la academia, tuve la oportunidad de viajar con frecuencia, pero obviamente ya no lo puedo hacer como antes, pero una cosa que a mí me asombró en mis últimos viajes es el nivel de control que existe en los procesos de migración, es decir, mi retina, que es un elemento de identificación clave, fue capturada en Rusia, fue capturada al ingreso a la Unión Europea, en Estados Unidos me tienen escaneado, hay acceso a mi información completa en redes, es decir, un problema de los libertarios es justamente esto, no denunciar, no defender la libertad frente a este estado de vigilancia total, no hay intimidad, no hay intimidad, hay un control de los individuos realmente asombroso, por ejemplo a Soleimani lo tenían ubicado y a través de un dron lo asesinan, eso significa que los drones se convierten en un instrumento de persecución, en un elemento de asesinato como estamos viviendo y hay una red, así como la tecnología no es ni buena ni mala, el internet es maravilloso, depende de quien lo usa, pero definitivamente los servicios de inteligencia de todos los países del mundo tienen una red global en donde todos nuestros datos, inclusive nuestros datos biométricos como este de la retina, están ya capturados, nuestras biografías están capturadas, nuestra información para quienes están en redes, Facebook me parece la más peligrosa, está ya reducida nuestra información, nuestros likes, nuestras preferencias, nuestros posteos, están reducidos a través del sistema del famoso Big Data, están analizados y de repente hay patrones de conducta, que fue lo que propició justamente la persecución legal a Zuckerberg, hace un par de años, hace ya un par de años en este rato, por haber entregado información de millones de usuarios de Facebook, en base a los cuales una consultora que trabajaba para Trump podía detectar cuáles eran las preferencias de la gente y generar una campaña, hablamos de comunicación, una campaña mediática a la medida de cada nicho. Es que eso ya lo estamos viendo en nuestra cotidianidad, quizá no todos los sectores, porque a veces nos confundimos, y porque en mi barrio todo el mundo tiene, por decir algo, televisión por cable, todo el mundo tiene televisión por cable, no, no, eso es un reduccionismo, porque hay sectores muy pobres, por ejemplo en el Ecuador, que no tienen acceso, ni a internet, ni a todas estas ventajas, pero aquellos que pueden, que podemos tener, por ejemplo Spotify, ya solo con un algoritmo, tú escoges una, dos, tres canciones de tu preferencia, aplican un algoritmo y luego te llega un menú con una propuesta de canciones que, oh, qué coincidencia, me gustan. Amazon. Yo compro libros digitales y Amazon me está bombardeando con, leo el país digital y me sale Amazon. ¿Qué tiene que ver el país digital con Amazon? Y me sale haciendo las propuestas de libros que efectivamente a ti te gustan, ¿no? O sea, el sistema de control de estas mismas empresas que nos proporcionan servicios fabulosos. Yo, por ejemplo, disfruto de Netflix. Yo creo que Netflix ha sido, ha roto muchos paradigmas, sin embargo, hay elementos terribles, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del control, caray, uno puede ver, cuando va a ver una película recomendada, le ponen 87.6 de coincidencia. ¿Coincidencia con qué? Coincidencia con los factores de preferencia que uno tiene para ver películas documentales. ¿Y te parece, como reflexiona, un poco sensacionalmente, este israelí filósofo, pensador, Yuval Noah Harari? ¿Te parece que ya estamos golpeándole la puerta, pero con otras consecuencias, a la inteligencia artificial? No, yo creo que el tema de la inteligencia artificial es uno de los grandes desafíos del siglo XXI. Muchas personas piensan que estamos a décadas de ese tema. la inteligencia artificial está funcionando ya. Algunos analistas señalaron que el año 2019 era el año de arranque de la inteligencia artificial ya a gran escala. A mí me gusta mucho la música, todo tipo de música, la música clásica, y encontré, por ejemplo, un autor que se llama David Cope. Y David Cope desarrolló un software que permitía entender los patrones de la música de Mozart, de Bach, de Beethoven, de Chopin, de Rasmán y Noff. Y ese programa, a través de inteligencia artificial, lograba generar nuevas partituras, manteniendo el patrón de cada música. Y luego de algunos años, el programa que tiene un nombre que no recuerdo este rato, tiene un nombre de una persona, empezó a generar sus propias partituras. Uno escucha a David Cope, lo pueden googlear, está... Se escribe Cope por el problema. Con C. Con C. De David Cope. David Cope, uno googlea o lo busca en YouTube y ustedes van a encontrar asombrosas composiciones partitarias, inclusive con voces. Hay composiciones corales hechas, obviamente, por mecanismos sintéticos. Entonces, ahí tenemos un avance extraordinario. Hay también esto que se ha convertido en un peligro a nivel mundial. Se captura las fotografías y los videos de las personas y la inteligencia artificial, el software de inteligencia artificial logra generar el patrón, logra generar los algoritmos y de repente yo vi el otro día a Salvador Dalí haciendo muecas. Es decir, o las modelos, este tema de que de repente salen modelos en ciertos espacios de internet y esos modelos no son reales en el sentido de que no son la reproducción de ninguna persona real, sino que han sido construidas por la inteligencia artificial. Hay un libro, es mucho más técnico, pero va más allá que el libro de Harari de Hombres a Dioses que se llama Vida 3.0. Es muy interesante, de Max Thurman. Max Thurman sostiene, fue un éxito de literatura científica hace dos años, Max Thurman sostiene que tenemos tres niveles de vida, la vida 1.0 que es la vida que va desde los microbios hasta los prehominios, es decir, la vida regulada por los genes, la vida 2.0 cuando aparecemos los seres humanos. Los genes no desaparecen, pero la cultura empieza a moldear la sociedad. Los genes siguen ahí, pero la cultura es el elemento predominante. Y él dice que hay un tercer nivel de vida que es la vida 3.0 que corresponde justamente a la inteligencia artificial. En su libro desarrolla inclusive probabilidades, es un físico, no es un especulador, probabilidades que otro gran físico divulgador se llama Mashukaku, Mashukaku, perdón, japonés, de origen japonés pero estadounidense que tiene una extensa divulgación científica para el gran público, es un físico reconocido, él habla también de cómo a través del tiempo hasta el año 2100, hasta el año 2050, hasta el año 2030, por ejemplo, en el futuro de la física se va a ir avanzando en cada uno de los campos de la ciencia y le pone especial énfasis a la inteligencia artificial, definitivamente. Hollywood ya se puso a especular sobre esas cosas y ya hemos visto películas hair, para mí hair es lo más extraordinario porque corresponde a este android que ya lo hemos visto en televisión, a esta android femenina, ¿no es cierto?, que conversa, establece diálogo en el idioma que le toque compartir, habla en español frente a los españoles, en inglés frente a los ingleses, en alemán frente a los alemanes y lo hace con un nivel de interacción realmente asombroso, ¿no? pero estamos en los pañales. La velocidad de crecimiento de la tecnología y la ciencia es exponencial, ¿sí? Y por lo tanto nosotros decimos eso es para el futuro, lo que no nos damos cuenta es que la velocidad cada vez se incrementa, ¿no? Tú y yo venimos de cuando queríamos escapar del control de nuestros padres, ¿te acuerdas? O sea, nos poníamos un candado en el teléfono, ¿no? aprendimos que haciéndole como morse en el interruptor de la señal, marcábamos los números y escapábamos al control de los papás. Caramba, nuestros hijos en menor medida y ya nuestros nietos definitivamente ni saben qué es eso, no tienen idea de esa tecnología, no pueden pensar el mundo fuera del celular, ¿no? No hará el israelita especula que la esperanza de vida en el siglo XXI podría llegar a ser de 130 años, ¿no? Porque la tendencia ha sido duplicarse desde el siglo XIX, digamos, y en el XIX fue 47 o 48 años y en el 20 fue 77, 78. Estamos pasando los 80 ya. Claro, entonces en el 21 ¿qué será? 130 años. Entonces él dice, puchigas, eso plantea un montón de cambios en la vida de los seres humanos. Lo que ya estamos discutiendo acá, claro, yo creo que lo enfocó mal el ministro Paul Granda cuando, no, el presidente del Díaz de Paul Granda cuando abruptamente dijo, bueno, la esperanza de vida está creciendo, 65 ya no puede ser la jubilación. Capaz que tiene razón, pero así no se plantean las cosas, ¿no? Es decir, yo creo que nosotros que ya, entiendo, tú ya estás pasando ese límite, yo estoy a dos años de llegar a los 65, estoy jubilado, pero realmente yo siento que estoy en la etapa de mayor productividad, ¿no? Neurológicamente sabemos que la memoria empieza a fallar desde los 50, pero las conexiones sinápticas, que es lo más importante, no cesan, ¿no? y tenemos la capacidad, lo que se llama la sabiduría de los viejos, tenemos la capacidad de generar conexiones de manera mucho más estructurada, mucho más, mucho más interesante. Y además, tenemos la capacidad, o deberíamos de tener la capacidad, es cuestión de ejercitar, para aplazar lo más posible Sí, eso es posible. esos fallos de conectividad que pueden... El deterioro, definitivamente, el deterioro neurológico tiene una base genética, ¿sí? Inevitablemente, inclusive la masa del cerebro se reduce, pero, como ya quedó demostrado con Einstein, que tenía un cerebro menos pesado que el de cualquier mortal, la capacidad de razonamiento, la capacidad de creación no está en el número de neuronas, en el tamaño del cerebro, sino en el nivel de conectividad, y ese nivel de conectividad es gimnasia cerebral, como dicen algunos, ejercitarla. Enrique Santos Jara, sociólogo, pero también psicólogo, y como usted está viendo, metido en muchos temas científicos, ¿cómo empataste la sociología con la psicología? Bueno, a mí me gustó mucho la sociología porque en los años 70 que yo estudiaba la sociología en la Universidad de Cuenca, que creo que es de las universidades públicas no politécnicas, la mejor, sigue siendo la mejor del país, con respecto de todas las demás universidades no politécnicas públicas, teníamos una gran escuela de sociología, me gustaba mucho políticamente, siempre me interesado por la política, por el tema de la interacción humana, tenía intereses en la etología, en la conducta animal, un rato pensé en ser sólago inclusive, pero preferí, siempre hago la broma, digo, preferí estudiar a los animales humanos en vez de los demás animales. Luego tuve la oportunidad de seguir una maravillosa maestría que yo la reivindico siempre en la Universidad de la SAE, de la SUAE, en los años en que las maestrías recién estaban comenzando en el Ecuador y generalmente eran maestrías, digo yo. Años 70, dices. Eso porque en el año ya era 89, fue una maestría increíble. Porque Flaxo trajo también el tema de las maestrías más temprano. Más temprano, pero yo vivía en Cuenca, entonces me era imposible, entonces en Cuenca hice la maestría de antropología y yo creo que esa maestría fue una maestría asombrosa que tuvo la Universidad de la SUAE, de ahí han salido, pero en esa maestría nos formamos gente que están en el nivel público, por ejemplo Gustavo Vega, que actualmente es rector de la Universidad Internacional, fue rector de la Universidad de Cuenca, salió de ahí, el actual rector de la propia Universidad de la SUAE, Francisco Salgado, un querido amigo, también salió de esa maestría y no voy a dar más nombres porque se formaron una cantidad enorme, importante, lamentablemente fue solo una promoción y esa, yo creo que la antropología que en ese tiempo era una disciplina integradora, nos permitió ir más allá de lo que en ese tiempo era una sociología árida, determinista, economicista y logramos incorporar el elemento de la cultura y posteriormente tuve la oportunidad de interactuar con la Universidad Católica de Leuven, claro, no la de Leuven sino la de Leuven e hicimos un programa conjunto con la Universidad de Cuenca, se me dio la oportunidad de ir a ser un año de investigador libre allá y en ese año uno de los profesores a la manera de la vieja Europa continental dijo, bueno, tú tienes aptitud para un doctorado, empieza a trabajar su doctorado, lo hice y ingresé al campo de la psicología, sobre todo a la psicología organizacional pero obviamente me he obligado a tener una formación integral en psicología. Yo soy guayaquileño, Enrique. Yo soy guayaquileño. ¿Y cómo es que hay aterrizas en Cuenca? Tiene que ver con la educación, yo pensaba seguir zoología, estudié biología en la Universidad de Guayaquil, de repente mis intereses cambiaron hacia el área social, saltaba mucho, estuve un año y medio dando vueltas pero yo creo que no fue mal, fue positivo para sedimentarme y terminé estudiando sociología en la Universidad de Guayaquil, no estaba mal, el problema de la Universidad de Guayaquil era el libre ingreso, éramos 150 en un aula y uno tenía que madrugar, no se podía interactuar mucho en ese ambiente y además era la inestabilidad la inestabilidad porque también en cualquier día podía estar cerrada había huelgas había muchas interrupciones era justamente la época año 76 era 75, 76 mucho la época viviste en la época de los Atalas a eso me refería viví la época de los Atalas no estuve nunca enfrentándolos a ellos pero yo podía yo oír los palazos y uno se enteraba dentro del ambiente universitario obviamente de lo que estaba pasando afuera afortunadamente contacté con un maestro que siempre lo reivindico Gerardo Venegas que está en Guayaquil realmente fue para mí un referente en esa época y él me convenció que había que ir a Cuenca y realmente Cuenca tenía una escuela de sociología y vuelve a orar con frecuencia a Cuenca yo vivo entre Guayaquil y Cuenca que hermosa ciudad que es Cuenca es una ciudad para vivir es una ciudad para vivir es una ciudad segura una ciudad limpia yo reivindico siempre la calidad de los servicios públicos de Cuenca parece que los cuencanos han amado a su ciudad y ahí hay hay una estructura de manos limpias de honestidad sí eso es asombroso puede haber líos siempre en todos lados me da mucha pena que el tranvía todavía no esté funcionando aunque ya hay una campaña para reactivarlo que dice va porque va va porque va finalmente se arruinó pero ya tiene muchos años de atraso y eso solo se explica también por corrupción hubo elementos de corrupción yo creo hubo elementos de planificación yo he escuchado a arquitectos urbanistas que cuestionan el diseño pero yo digo bueno si hay errores tenemos que este rato arrimar para que el tranvía funcione nosotros sabemos que cuando una troncal está funcionando entonces si está mal diseñada los barrios van a empezar el sur el norte van a empezar a pedir ciertos ramales para poder contactarse a la central y así es como crece el tranvía y el sistema va a terminar funcionando bien igual que el metro aquí en Quito es por ahora una longaniza lo digo en buen sentido del término pero en 10 años 15 años va a estar conectado a los valles va a estar conectado a los sectores en donde la la cantidad de concentración de gente exige tener un acceso el único miedo que tengo en cuanto al metro de Quito y esa expectativa tuya es la cuestión financiera y lo mismo pasa en Cuenca es decir el costo es alto bueno es algo que yo sostuve en el conflicto de octubre yo sostengo que en Ecuador hay un pacto social que es el pacto social que ha permitido la gobernabilidad y cuando un gobierno no ha respetado ese pacto social tácito se ha caído o ha estado a punto de caerse cayó Bucaram cayó Mawad cayó Lucio y casi Lenin el problema no es la eliminación del subsidio de los combustibles el problema es que la eliminación del subsidio de los combustibles tal como estaba diseñada por este y los anteriores gobiernos iba a tener un efecto inmediato en el transporte entonces yo creo que el pacto social es subsidio del transporte o sea tenemos que entender si queremos un país pacificado podemos eliminar todos los subsidios siempre y cuando no tenga un impacto sobre el costo del transporte es que esos 10 centavos porque iba a terminar impactando al transporte en una realidad económica como la nuestra con familias que viven con 50 dólares al mes como una población rural y periurbana que está en movimiento dentro de la ciudad si solo calculas un viaje de día y otro de regreso a 25 centavos la movilidad o la movilización tiene un impacto como del 33% sobre tus ingresos totales si subes 10 centavos de 33 pasas a 44% o sea es un impacto brutal lo que le estás produciendo a las familias claro si tú ya ganas que se yo 1500 dólares al mes ya pues los 10 centavos pueden ser casi nada pero la gran parte de la población está por debajo muy por debajo la mayoría quizás yo creo que ese es un secreto que deben entender todos los gobiernos yo creo que lo entendió Rafael Correa no tocó ese tema de los subsidios estoy hablando de los subsidios que tenían incidencia en el transporte pero no es solo cuestión de entenderlo entenderlo creo yo Enrique también hay que crear las condiciones para entenderlo practicarlo porque si tú haces el pacto con el Fondo Monetario Internacional lo rompo rompo ese pacto aún cuando lo entiendas tienes que romper ese pacto social por las exigencias y ahí está lo que estamos viviendo es decir si hubiese la voluntad política del gobierno de insistir en esa eliminación de subsidios que va a tener incidencia en el transporte o sea vamos por más que el ministro Jarrín diga que está preparado el ejército para reprimir estamos hablando de una convulsión social a un año de que haya elecciones eso es un error craso no desde el punto de vista de un gobierno que ya se está yendo y sabemos que no tiene posibilidades siquiera de que sus candidatos sean reelectos y poner un candidato directo evidentemente no tiene viabilidad no tiene sentido y va a dejar un país en caos frente a cualquier gobierno que venga sea de izquierda sea de centro sea de derecha va a quedar un país en caos va a quedar un país herido como quedó herido el país en octubre porque hay heridas que todavía no se curan que están presentes ahí y que a veces yo veo que hay muchos analistas que las quieren tapar y no las quieren ver y además un país construido sobre posverdades sobre mentiras en política internacional estamos asistiendo a una desbandada incluso de embajadores de carrera de formación profesional denunciando algo que denunciando un sometimiento los vuelos o en términos generales sometimiento un sometimiento a los dictámenes de Estados Unidos aparte de Francisco Carrión embajador de Ecuador en los Estados Unidos está el caso de Fernando Yepes embajador de Ecuador en Argentina los dos de carrera y el ministro es supuestamente de carrera y los dos denuncian incoherencias en la propuesta de la política internacional embajador ecuatoriano no recuerdo si era de las Naciones Unidas o la Ea al Buja recuerdas al comienzo del gobierno que era un hombre con una experticia increíble pues también cesado fue removido de su cargo hemos dado una vuelta hemos hablado un poco de del contexto la inteligencia artificial de los brincos que hoy son más acelerados porque se parece un poco a lo del cambio climático siempre hubo problemas con el clima esta relación de este planeta con todo este infinito universo lo que está pasando hoy frente al cambio climático es que los ciclos se reducen los ciclos se van reduciendo y entonces el drama es ese si antes un temporal muy fuerte sucedía cada 150 años hoy es probable que te suceda cada 15 años y ese es uno de los dramas que están pasando ahora y eso hay una incidencia directa en la presencia del ser humano sobre este planeta y ahora estamos asistiendo en medio de este desarrollo tecnológico a brutales decisiones por ejemplo la que ha tomado Estados Unidos con el presidente que tiene hoy Estados Unidos el señor Trump que usando estas tecnologías de los drones se da el lujo de atacar a un personaje asesinar a Kazan Soleimani cuando está en Irak y simplemente lo hace lo hace violando todas las convenciones internacionales que también penosamente se han ido construyendo ¿por qué pasa esto Enrique? Bueno yo creo que hay un tema vital hay que entender los problemas del Medio Oriente como en su momento África yo creo que lo de África también en algún momento evolucionará con más fuerza que ahora el Medio Oriente primero hay que reivindicarlo ahí está la cuna de todas las civilizaciones Irak ¿no? y el propio Irán Irán yo siempre digo los estadounidenses pueden tener en este momento la tecnología más avanzada del mundo pero hace 500 años estaban en el Paleolítico ¿sí? y quienes migraron eran unos fundamentalistas que migraron porque en Inglaterra en Gran Bretaña pues no se permitía esas posiciones demasiado radicales los anglicanos lo impedían y ellos migraron buscando un espacio crearon la nueva Amsterdam los calvinistas ¿no? crearon que luego terminó Nueva York y llegaron los cuáqueros y ellos tenían una pelea entre ellos hasta Arthur Miller llevó esto al teatro las famosas Brujas de Salem en donde significaba cómo se trataba la gente con qué fundamentalismo se manejaban las cosas yo creo que Estados Unidos tiene una característica si bien en las costas como ocurre siempre con todos los puertos ¿no? la gente tiene más interacción es mucho más multirracial por ejemplo Los Ángeles San Francisco New York New York Miami uno ve ¿no es cierto? una interacción de sociedades multiraciales multiculturales que dicho sea de paso son los estados donde y las ciudades y los estados donde los demócratas ganan pero el centro del país es realmente una incógnita ¿no? es una incógnita y un libro muy famoso que dice qué está pasando en Kansas ¿no? en donde sostienen y yo creo que eso se muestra muy bien al ver los mapas electorales que en el centro del país ese Estados Unidos oculto que no vemos los migrantes que van para allá que no conocemos desde dentro es muy religioso muy fundamentalista muy conservador muy blanco en el sentido ¿no es cierto? de racismo y es ese fundamentalismo el que permite que aparezcan fenómenos como Trump y otro elemento adicional Trump para ellos es una bendición de Dios es una bendición de Dios nosotros vimos un video donde un grupo evangélico fundamentalista pues yo incluso vi ese chiste digo ahora ya no es Israel el pueblo elegido de Dios sino que en los Estados Unidos le estaban ponderando a Trump justamente por poner a América como ellos dicen se toman todo el continente el nombre del continente nos afecta a nosotros que también somos americanos los estadounidenses entonces tienen un sesgo muy grande sobre todo en la parte del interior y del sur hacia posiciones muy conservadoras y posiciones muy peligrosas porque son aquellas que tratan de reivindicar el hecho de ser un pueblo elegido de ser un pueblo superior a pesar de que tenemos información que nos dice que es uno de los pueblos menos informados del mundo a nivel su pueblo en general sí repito con la excepción de la costa donde hay procesos muy interesantes hay una intelectualidad y hay arte hay gente que hace interacción ¿no es cierto? y hay mucha tolerancia sin embargo hacia el interior del país las posiciones fundamentalistas son realmente peligrosas con el agravante de que son posiciones fundamentalistas que no conocen la realidad vi en redes que se les había hecho una encuesta al estadounidense de donde quedaba Irán solo el 28% había acertado donde quedaba Irán le ponían el mapa y solo el 28% lo ubicaba correctamente es decir el 72% de la población al menos en esa encuesta no sabía donde estaba Irán sin embargo todos o la mayoría estaba apoyando que se haga una intervención con Irán entonces hay un desconocimiento de lo que es Irán Irán es nace en el siglo VI antes de nuestra era con Darío I se generan varias dinastías varias culturas se desarrolla una cultura una ciencia importante la medicina la medicina pero hay que aclarar que Irán no es mundo árabe no Irán eso es importante Irán es persa los persas son un pueblo étnica cultural y también religiosamente lo voy a explicar luego diferentes de los árabes el problema claro está en que todo el medioviviente siempre estuvo involucrado en esta en esta contienda entre grupos ¿no es cierto? con la llegada del Islam los omeyas es decir los actuales sirios se toman Irán ¿sí? los persas luchan contra Irán y quienes salen favorecidos son los abasíes que son los los árabes no omeyos sino los árabes de Bagdad ya eran todos de esta gran corriente que se llama Sunita también quiero explicar luego esto Irán está bajo el dominio de los abasíes durante mucho tiempo hasta que un momento dado vienen los safáfidas y me parece que para el siglo XV o XVI logran independizar a este imperio persa que inclusive tiene pues sus vertientes su influencia hasta Afganistán por ejemplo los persas son un pueblo específico los pueblos no son árabes tienen un idioma propio que es el Farsi están más conectados étnicamente genéticamente perdón por usar este término tan feo están más conectados con los indioarios es decir con los europeos y con los indios su cultura es diferente y si bien fueron conquistados por el islam de los árabes sin embargo desarrollaron una vertiente muy particular el mundo musulmán tiene una mayoría como en el mundo cristiano los católicos y los protestantes el mundo musulmán tiene una mayoría sunita la diferencia es muy sencilla de explicar si eso es importante porque los los iraníes son en son más chiítas que sunitas en irak también hay chiítas y también sunitas sunitas en siria hay también sunitas y chiítas sunitas y chiítas y todo se quiere explicar por la supuesta diferencia entre unos y otros chiítas y sunitas y se llega a ese reduccionismo del fundamentalismo religioso y realmente no es así o sea es importante entender la diferencia es muy sencilla en el mundo cristiano la diferencia de los protestantes tiene elementos obviamente políticos no reconocer al papa no reconocer la iglesia universal pero hay elementos religiosos la no virginidad de maría por ejemplo un elemento clave en el pensamiento la posibilidad de que cada persona pueda leer directamente la biblia eso es una ruptura importante en el mundo sunita en el mundo islámico se genera esta división que es mucho más formal pero no menos importante los sunitas creen que la herencia de Mahoma se da a partir de la cuarta dinastía de los herederos de Mahoma los chiítas consideran que la herencia de Mahoma se da a partir de la primera generación ¿quién es la primera generación? Ali Ali Hussein que eran emparentados con la hija de Mahoma de Fátima y ellos crean una interpretación diferente del islam que inclusive se expresa en los nombres en los nombres por ejemplo en Irán se habla de los ulamas mientras que en el otro lado se habla de los califas es decir la concepción de lo religioso y lo político cambia bastante cambia bastante y aquí viene lo importante los chiítas siempre se caracterizaron por ser mucho más tolerantes que los juristas siempre por eso hasta hoy ustedes ven en Irán los cristianos tienen representación tienen derecho a tres a pesar de ser minoría tienen derecho a tres bancas en lo que sería el equivalente de la asamblea y los judíos tienen una segregación positiva hay 130.000 judíos me parece en Irán ellos tienen una segregación positiva porque en Irán para poder acceder a un puesto se necesitan 200.000 votos los judíos son menos que los 160.000 votos o 130.000 votos sin embargo se les garantiza acceso al parlamento son una minoría privilegiada ciertamente hay persecución contra los bajas por ejemplo pero hay temas políticos que analizar ahora bien en el chiísmo si hubo fundamentalismo del chiísmo surge una corriente que se llamaba los fatimistas que eran quienes trataban de seguir ya no al esposo de Fátima Ali sino directamente a Fátima como hija del profeta constituyen un grupo mucho más cerrado y de ese grupo sale una secta famosísima que se llama los asesinos los asesinos que eran una secta especializada en hacer lo que hace ahora la musad israelí es decir en penetrar en hacer una vida llevar una vida doble y penetrar los gobiernos enemigos y desde dentro matar matar los asesinos como se les decía los asesinos finalmente finalizaron terminaron ellos pero fue el único grupo realmente fundamentalista que yo diría históricamente ha habido en el chismo en el lado sunita el fundamentalismo ha sido mucho más radical en el lado sunita nosotros tenemos la corriente llamada Wahhabi que es la corriente oficial en Arabia Saudita aquí vienen las las paradojas de la política estadounidense la madre del terrorismo islámico no está en Irán eso es un error está en Arabia Saudita la nobleza saudita es Wahhabi que es la interpretación más radical más fundamentalista más militarista sin embargo Estados Unidos hace alianza con Arabia Saudita Arabia Saudita otro de los mitos Irán es el peligro Arabia Saudita armada por los Estados Unidos y por la OTAN tiene un presupuesto cuatro veces más grande un presupuesto militar cuatro veces más grande que Irán tiene unas fuerzas armadas mucho más potentes que Irán sin embargo no se le dice nada los derechos humanos que es un tema clave ciertamente yo no quiero exaltar a Irán hay muchos problemas la mujer sigue siendo segregada las posibilidades de la mujer de acceso a cargos públicos son prácticamente nulas hay maltratos hay maltratos homosexuales los homosexuales todavía hay pena de muerte contra los homosexuales hay latigazos hay varios niveles los bajas que son un grupo religioso también son perseguidos es decir si hay problemas internos de derechos humanos pero en Arabia Saudita hay un fundamentalismo realmente atroz el fundamentalismo Wahhabi ¿de dónde sale Al Qaeda? Al Qaeda sale de la nobleza que era Bin Laden Bin Laden era miembro de la familia saudí simplemente pensaba que el estado de Arabia Saudita no era lo suficientemente radical ¿no es cierto? y Arabia Saudita siempre ha jugado a ser el aliado de Estados Unidos pero por debajo estar financiando a grupos que han en su momento estado contra los Estados Unidos ¿no? entonces Al Qaeda ¿qué es Al Qaeda? Al Qaeda es un grupo sunita Wahhabi de la misma orientación que tiene Arabia Saudita que se separó de ellos porque pensaban que no eran lo suficientemente radicales que fueron financiados por los Estados Unidos cuando eran parte de un gran contingente militar guerrillero los muyahidines fueron financiados por Estados Unidos durante años para derrotar a los soviéticos y luego los soltaron ¿no? entonces ISIS igual ISIS es un grupo inclusive mucho más radical es una corriente que se llama Takfiris porque son algo así como la extrema derecha de los más derechistas que puede haber dentro del mundo Wahhabi para ellos como se vio que era el Estado Islámico se lleva ¿no es cierto? las normas no solo islámicas sino las normas tradicionales de los pueblos árabes no persas se las lleva al extremo y ahí es donde entra Salamani es decir el Estado Islámico ISIS y Al Qaeda inician una guerra contra el gobierno chiita en Siria inician un combate contra la mayoría chiita de Irak porque Irak a pesar de que estuvo dominado por Saddam Hussein que era sonita sin embargo la mayoría de su población era chiita en estos espacios no es casual que en el espacio donde hay mayoría chiita como Irak en el espacio donde hay un gobierno chiita como Siria que era en minoría ellos empiezan a activar se toman prácticamente todo el país interviene Rusia con mucho recelo pero lo hace bastante bien pero realmente el artífice de la derrota de ISIS y de Al Qaeda es Soleimani eso es algo que no puede ser ocultado Soleimani hay mucha gente que dice bueno pero por qué Irán está metido en otros países caray acá tenemos delegados militares de los Estados Unidos el Quds que es el grupo al que dirigía Soleimani es algo así como las brigadas rojas estadounidenses es decir grupos especiales que operaban pero ojo operaban con la autorización de sus gobiernos el Quds es el cuerpo guardián de la revolución islámica la revolución los guardianes de la revolución son un grupo militar más grande el Quds es la rama de los guardianes de la revolución que realizan operaciones en el extranjero pero es importante señalar esto son grupos que actúan con el beneplácito de los propios gobiernos y que excepto el caso de Libia actúan con el beneplácito de fuerzas legitimadas perdón Líbano fuerzas legitimadas en sus países por ejemplo Hezbollah Hezbollah ciertamente apoyada por Quds apoyada por Soleimani tienen una capacidad impresionante desde el punto de vista militar yo siempre digo que en el año 2006 me parece Israel perdió la única guerra la perdió con Hezbollah tuvo que retirarse pero Hezbollah tiene una presencia política legítima dentro del Líbano Soleimani o Soleimani le dicen algunos derrota él encara enfrenta Isis Al Qaeda que son construcción en esa lógica perversa de la política internacional de los Estados Unidos y de Israel exacto el gran aliado de los Estados Unidos son construcción de ellos y Soleimani lo que hace es derrotarlos y si tú lees hoy el New York Times le hacen críticas a Trump por la lógica de la política interna porque siguen pensando que Trump es un oligofrénico prácticamente oligofrénico político oligofrénico político pero sin embargo porque es Trump el que mata a Soleimani no están de acuerdo pero que había que matarlo había que matarlo es decir aquí tenemos un problema serio dicen ellos tienen un problema serio es decir se crea un precedente no en derecho porque esto se rompió el derecho internacional en política internacional la lógica de los Estados Unidos y de la Mossad siempre fue que están aliados siempre fue asesinar selectivamente a líderes de fuerzas insurgentes no oficiales siempre lo han hecho pero el problema de este caso es que se acaba de asesinar a un general de un estado y muy querido con un carisma impresionante y además con un historial de lucha contra los verdaderos terroristas que son los Wahhabis de ISIS y del Estado Islámico y otros grupos más pequeños y para que se vea cómo actuó Trump hoy estamos enterándonos que por ejemplo los demócratas ni se enteraron no les advirtió de que iba a tomar esta decisión muy pocos políticos internos en Estados Unidos sabían de este ataque pero si lo sabía Netanyahu él si estaba informado por supuesto él si estaba informado de que Trump iba a actuar de esa manera para asesinar al general Soleim hay una declaración relativamente reciente de un general de alto mando israelí que dice que Israel no está interesado y no le conviene que se derrote al Qaeda y a ISIS porque evidentemente eso mantenía un nivel de distracción sobre los enemigos tradicionales de Israel el gran peligro que para ellos representa Irán porque puede desarrollar armas nucleares cuando quien tiene armas nucleares es Israel es decir no hay peligro en términos de que ellos en cualquier momento pueden hacer una intervención como llaman ahora con objetivos bien definidos sin afectación de personas y podrían destruir cualquier armamento militar de Irán o sea eso lo pueden hacer sin necesidad de que la ONU como siempre lo he hecho les avale sin daños colaterales sin daños colaterales lo pueden hacer sin embargo ellos optan por avalar lo que ha hecho Estados Unidos que es la eliminación del general es bastante extraño entre comillas que se celebre la eliminación del general que terminó con ISIS y terminó con Al Qaeda y que ahora están dados a la construcción de un monstruo Soleimani resulta para esa visión del mundo de este mundo era un monstruo había matado a muchos estadounidenses lo cual no es verdad y he pedido estadísticas a quienes sostienen hecho esto les he pedido estadísticas y hasta ahora nadie ha podido dar estadísticas que demuestren cuántos son los muertos a cargo de estos grupos en cambio nosotros tenemos públicamente sabemos los 3.000 muertos de las Torres Gemelas fueron a manos del Qaeda hay una contabilidad Arabia Saudita Arabia Saudita sabemos cuántos muertos hubo en la guerra civil de Siria cuántos de ellos corresponde a la población civil matada por ISIS matada por Al Qaeda y los grupos similares Siria otro maravilloso país destruido de enormes avances científicos intelectuales y presenciar la destrucción de esos monumentos de la historia de la humanidad es terrible es de una ofensa brutal a la humanidad a la humanidad a la humanidad entera Irán ha dado una respuesta ha atacado en Irak estas bases estadounidenses y ahora hay esa polémica Estados Unidos dice que no murió nadie Irán dice que murieron entre 60 u 80 personas y algunos están diciendo con eso ya Irán dio la bofetada lavó su cara y que ahí no más va a quedar el tema ¿tú qué dices? Bueno yo creo que frente a irresponsable acción contra el derecho internacional contra las normas civilizadas de haber asesinado a un general insisto esto de Estado no un terrorista un general de Estado en un territorio en donde estaba con el permiso del gobierno iraquín estaba incógnito estaba con el permiso pero hay pequeña digresión disculpa las interrupciones Enrique de todas maneras algunos dicen fue un acto muy arriesgado el del general Soleimani porque en Irak hay bases estadounidenses hay tropas estadounidenses con autorización de Irak de Irak sí y se fue a meter en esa boca de lobo bueno lo ha hecho siempre lo ha hecho siempre porque recordemos que Irak hay canales sinceramente siempre hay que recurrir a la historia ahora resulta que el monstruo es Irán pero yo recuerdo que Irak era un país ¿no es cierto? que tuvo el apoyo de los Estados Unidos cuando estaba Saddam Hussein Saddam Hussein dio un golpe de Estado en el 68 se tomó y lo consolidó en el 79 inició una guerra contra Irak y yo quiero recordar que en la guerra contra Irán Estados Unidos y Europa armaron a Irak armaron a Saddam Hussein ellos sabían perfectamente que Saddam Hussein aprovechando de esa guerra no solamente se enfrentó a los iraníes sino que se enfrentó a los kurdos que es un problema para todos estos países y ahí está documentado el asesinato masivo de centenares de miles de personas en esa guerra y de miles de personas ¿no es cierto? a través del uso de armas químicas Estados Unidos sabía eso es decir mientras el enemigo de mi enemigo sea mi amigo ¿no es cierto? le permito todo evidentemente luego se le fue de las manos como ocurrió con Al Qaeda como ocurrió con ISIS ocurrió con Saddam Hussein y luego de esa guerra que terminó un empate pero de ambos países destruidos Saddam pues con todo el armamento que sentía se sintió en la capacidad de tomarse Cuba de robarse los emiratos y evidentemente pero ahí cuando se metió con Cuba y tomar Cuba ahí se estaba metiendo con una de las líneas claves para tratar de entender este conflicto el petróleo el petróleo y además ahí digamos hay un tema de derecho internacional también que ahí sí se aplicó ¿no? ahí sí se aplicó evidentemente estaba rompiendo el derecho internacional y que yo recuerdo fue la única intervención que tuvo la autorización de las Naciones Unidas para obligar a Irak a que retome pero miremos esto Bush padre no se interesó en el derrocamiento de Hussein porque lo veían igual como al INC habían venido apoyando lo que hicieron fue decirle verás muchacho aléjate que lo que has hecho está mal regresa y ahí te dejamos ¿no? y Hussein quiso independizarse quiso desarrollar más armas químicas hubo controles realmente no pudo y luego vino la famosa intervención de Estados Unidos que esa sí es estratégica ¿no? porque es una intervención para desde ahí poder apoyar a Israel en control de todo el Medio Oriente eso fue antes de los conflictos que estamos hablando ahora colocan las bases militares pero como son malos estrategas siempre digo eso yo son malos estrategas no se dan cuenta que Irak era un país con mayoría chiita dominado férreamente por un sunita pero que mantenía un nivel de control sobre el externo y ahora esa mayoría chiita iraquí también está creándole problemas a los estados acaba de pedir el parlamento ¿no es cierto? acaba de pedir que Estados Unidos se retire y el primer ministro que es un primer ministro chiita obviamente porque son la mayoría está le toca negociar ese retiro de las tropas de los Estados Unidos van a tener que hacerlo ¿no? y hoy Estados Unidos en toda esta movida que acaba de hacer tiene de aliado siempre está Israel metido en estos conflictos con perfil bajo ahora sí porque Netanyahu está en unas horas muy bajas también está causado de corrupción está con perfil bajo y tiene que terminar su periodo no podrá ser reelegido está en horas muy bajas Netanyahu pero sigue siendo un aliado de los Estados Unidos y entonces las condiciones han cambiado también pero yo te preguntaba a la gente le aterroriza incendios brutales en Australia han muerto centenas de millones de animales medio 500 millones de animales una cosa terrible 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 realmente es terrible es realmente apocalíptico ahora tienes el conflicto con Irán con el asesinato porque no hay otra palabra del general Soleimani o en términos jurídicos ejecución extrajudicial otra fake news otra posverdad posverdad entonces sobre todo los jóvenes dicen bueno ¿qué mundo están están legándonos? ¿a dónde vamos a ir con todo esto? y yo siento que hay como una atmósfera de pesimismo de esenticismo sí ya no sólo como ecuatoriano porque tenemos ya más de dos años con esta atmósfera cargada pesimista rancia unas nubes muy bajitas que nos anuncian los más crueles inviernos ¿no? ¿qué va a pasar? ¿cuál es tu lectura? ¿es el fin de la del mundo? ¿estamos a puertas de una tercera guerra mundial? ¿decimos guerra mundial por la cantidad de países involucrados en el conflicto? ¿qué va a pasar? ¿qué lectura haces tú? yo haría una lectura desde la perspectiva dependiendo de la corriente de perspectiva está estimado que hacia el año 2040 2050 la primera potencia mundial en términos de producción y en términos militares va a ser China yo creo que los errores de Estados Unidos porque son errores crasos y son errores que nacen de la desinformación de la mayoría de estadounidenses no de todos ¿y por qué le sirven los servicios de inteligencia entonces? son servicios de desinteligencia son servicios está clarísimos en los elementos en los momentos cruciales en la historia no han funcionado eso fue un elemento clave o funcionaron y lo permitieron como dice el cortito Moore del tema del ataque al Torre Mela que ellos sabían lo que iba a ocurrir eso ya es teoría de la conspiración y dejaron que ocurra justamente para poder tomar acciones que levanten la figura de Bosch en su momento yo creo que desde la perspectiva de que hacia el año 2040 2050 Estados Unidos va a dejar de ser la primera potencia mundial China va a pasar a serlo pero hay un elemento mucho más importante no es solo que este mundo bipolar va a permitir que China pase a ser la primera potencia Estados Unidos ha creado todas las condiciones para que se produzca un acercamiento geopolítico muy importante entre la Federación Rusa y China un eje Rusia-China es un eje realmente peligroso peligroso en términos de que si alguien toma medidas que afectan a sus intereses ellos tienen la capacidad de respuesta para contestar contundentemente veía aún hablando de la inteligencia artificial uno de los países que más se está utilizando la inteligencia artificial es China China los utiliza por el momento con fines científicos pero también hay un uso militar están por ejemplo identificando a las minorías étnicas con las que tienen problemas claro una minoría étnica en China es más grande que el Ecuador están identificando a esta minoría genéticamente están desarrollando mecanismos de inteligencia artificial para poder reconocer a estos pueblos que ellos no los quieren en cualquier lugar a través de la de la captura de la imagen de sus facciones inmediatamente pueden inferir con dictatas este pertenece a esta minoría y por lo tanto es un individuo peligroso y empiezan a perseguir eso hacen en Estados Unidos también eso hacen en Estados Unidos la captura de la imagen de tu rostro te pueden definir eres migrante de qué parte eso lo tenemos lo que pasa es que en China está siendo ya utilizado directamente para encarcelar ese es el problema entonces China tiene porque hablamos de inteligencia artificial China es un país que está entre los tres primeros países del mundo del desarrollo de la inteligencia artificial lo que sucede es que China siempre ha sido esto tiene una muralla tiene una gran muralla de China para preservar sus secretos y lo está desarrollando esa es una gran paradoja lo que acabas de decir porque tiene la gran muralla hasta simbólicamente la gran muralla y sin embargo de que los estadounidenses trabajan el tema de la globalización para la apropiación de los mercados quienes verdaderamente le sacan la más grande ventaja a la globalización son los chinos otra vez se equivocan los estadounidenses a mí me parece muy sintomático el conato de guerra económica con Huawei con la compañía de telefónica Google comete el error de inmediatamente tomar partido por Trump y luego se enteran de que ya China estaba desarrollando un sistema alternativo un sistema operativo basado en Unix alternativo a Android y con un elemento clave es decir pensemos que la mayor parte de la población mundial está concentrada en Asia la influencia de China yo estuve hace el año pasado estuve en Vietnam y leo lo que ocurre la influencia de China es una influencia regional no hablo de geopolítica económica los productos chinos se venden en todos lados Huawei se vende en todos lados por ejemplo y Trump tuvo que tirarse para atrás en el tema porque realmente ponía en riesgo a las otras operadoras a Apple etc no cierto a Microsoft con su sistema operativo Windows frente a la posibilidad de que China se decida de que Huawei se decida a desarrollar y a lanzar al mercado empezando por Asia su propio sistema operativo entonces yo creo que eso es un elemento que deja ver muy claramente como los Estados Unidos a través de Trump hace estos globos de ensayo peligrosos y luego tiene que tirarse para atrás el asesinato de Soleimani Soleimani no elimina a las Quds va a venir otra persona que lo va a reemplazar eso es una estructura de Estado y va a seguir funcionando vendrá otra persona capaz que no tan brillante como Soleimani lo que pasa es que Soleimani era lo que se llama muy carismático eso decía capaz que sin el carisma de él pero la estructura va a seguir funcionando y los Quds que son este grupo de fuerzas especiales de la Guardia Revolucionaria igual que los Bohinas Rojas son un grupo especial ¿no es cierto? que tiene entre otros que tienen los Estados Unidos para operar en extranjero van a seguir operando van a seguir funcionando sus servicios de inteligencia y hablaba yo de China porque hay un elemento que es muy importante el país que tiene más interés en Irán de esta parte no es Rusia siquiera es China recuerden ustedes que a partir de las sanciones comerciales que impuso Estados Unidos a Irán en su propia lista Trump no se atocó no se atrevió a tocar a dos países que son los mayores importadores compradores de petróleo de Irán China e India y Corea del Sur también Japón es decir los propios estrategas reconocen que hay un poder ¿no es cierto? que no puede ser cuestionado hay un statu quo y regreso para cerrar este círculo a lo que la respuesta de Irán que me preguntaba la respuesta de Irán evidentemente yo creo que la respuesta que han dado es una respuesta he leído informes militares absolutamente milimétrica ellos pueden decir hemos matado a 80 terroristas pero eso es la retórica para adentro hacia afuera es una señal muy clara podemos alcanzarlos donde querramos la operación se hizo en la madrugada cuando la gente está durmiendo primera cosa segunda cosa Irán comunicó al primer ministro iraquí de esta operación saliendo que el primer ministro iraquí a pesar de los conflictos iba a comunicar al lado de Estados Unidos y por lo tanto los Estados Unidos sabían que iba a dar esta operación por lo tanto sus soldados se fueron a los bónkers pero la señal es clara si nosotros queremos los podemos tocar en este espacio porque Irán no va a ir fuera del espacio y la preocupación que se hay que tener y está absolutamente clara es el eje China Rusia no es raro que en medio de este conflicto el gran máster de la geopolítica mundial que para mí es Putin viaja inmediatamente a Siria y establece un gesto muy simbólico estamos con ustedes Siria chiitas por lo tanto nosotros estamos en los esfuerzos de seguir luchando contra ISIS de seguir luchando como Al Qaeda no se meten en Irán mucho ellos fueron expulsados de Irán no los soviéticos sino los Ares que estaban en Irán en Persia digamos fueron expulsados a comienzos de siglo pero Rusia le ha proporcionado armas muy sofisticadas defensivas a Irán pero no tienen el nivel de apoyo de China China es lo más fuerte lo más fuerte yo veo que Rusia está con un perfil muy bajo ellos es como Francia o España con Arabia Saudita pero ese perfil se puede explicar por lo que también dijiste hace poquito el estratega que es Putin sí él sabe lo que hace él se mueve adecuadamente sabe mantener el perfil bajo donde hay que mantener Trump es una persona que tiene un escaso control de sus emociones lo que siente está bien que utilice a mí me parece que es progresivo que tuitee porque crea opinión pero el problema es que lanza sus opiniones más apasionadas obviamente están calculadas son opiniones encaminadas a exacerbar las pasiones el nacionalismo este fundamentalismo integrista que es importante estamos hablando del integrismo musulmán y acá hay un fundamentalismo cristiano terrible que acompaña desde la creación de los Estados Unidos cuando llegaron con la Biblia en la mano los cuáqueros los calvinistas que llegaron que andaron a Estados Unidos repito lo hicieron porque venían huyendo de la persecución religiosa y trataron de trasladar acá y los fundamentos de esta nación que es una nación de origen europeo está el cristianismo más fundamental y llegó luego Weber el Weberianismo Weberianismo digamos analizó el papel del calvinismo en el desarrollo del capitalismo y creo que acertó porque recuérdese los primeros en Nueva York antes se llamaba Nueva Amsterdam y Nueva Amsterdam porque eran holandeses en el exilio calvinistas porque Holanda era la madre del calvinismo una de las corrientes protestantes más radicales y fundamentalistas en su momento Enrique muchísimas gracias la verdad es que tendrían que ser una serie de unos 3 o 4 programas 3 o 4 horas hablando los temas de Irak las vicisitudes de Irán entender de qué manera los Estados Unidos crearon a su propio enemigo porque realmente Irán pero siempre se dice que a ese nivel de potencia si no tienes un enemigo invéntatelo es imposible es imposible vivir sin un enemigo como dice construir al enemigo construir al enemigo y por qué te metes tan profundamente en este tema bueno a mí me interesó mucho el tema de Medio Oriente a partir de los sucesos previos a las Torras Gemelas la academia era profesor en la Universidad de la Suay daba una cátedra de estudios globales y eso me hizo entrar a entender Oriente le cogí un interés primero a la religión es decir yo creo que conozco más el Islam que el cristianismo donde viene mi matriz cultural conozco más las diferencias de grupos religiosos de sectas de cómo operan en el mundo los chiitas los sunitas los distintos grupos los conozco mejor porque los he estudiado y porque he interactuado con muchos de ellos desde ahí cogí el interés y luego tengo un tema de convicción personal la convicción personal yo soy lo digo públicamente si de algo soy militante soy militante de la causa palestina yo creo que Palestina es un pueblo ocupado es un pueblo oprimido por un estado ficticio que es Israel con todo el respeto a los israelíes pero es un estado ficticio porque cuando se iba a crear la discusión era se crea ahí se crea en Uganda o se crea en Argentina desde ahí se ve claro que no estaba no estaba bien definido donde mismo se iba a crear las naciones unidas tomaron la decisión de crearlo en el territorio y eso será motivo de otra conversación ahí está el origen de todos los conflictos pero te puedo quizás anticipar tú lo has de saber pero la política internacional de Ecuador frente al tema palestina también está cambiando ha cambiado frente a Naciones Unidas ha cambiado de una manera muy penosa muy penosa hemos abandonado el apoyo el respaldo a la causa palestina es lamentable en un país en donde cuando nosotros hablamos de los libaneses los libaneses son libaneses palestinos aquí hay muchos libaneses de origen palestino el mismo ex vicepresidente Dahic que ahora está defendiendo mucho las estes libertarias sin embargo él es de origen libanés palestino igual que muchos libaneses del país hay una colonia palestina que no se presenta como palestina sino como libanesa muy fuerte en el Ecuador y que salió dio la cara cuando hubo este problema del parque Jerusalén en Guayaquil es otro tema delicadísimo y que nadie lo quiere tocar estamos también pasando por esta etapa de la vergüenza de los medios que no tienen una agenda que realmente le importe a la ciudadanía lo repetiremos otra vez y lo están diciendo mucha gente en las redes en octubre mientras pasaban las manifestaciones de octubre esos grandes canales digamos grandes por el alcance por su financiamiento ponían Bob Esponja mientras la gente moría perdían el ojo mientras había esa represión y toda esa violencia Bob Esponja este es el rol este es el rol que juegan estos grandes conglomerados en la construcción de la posverdad exacto en la construcción de la posverdad en la estupidización de las sociedades pero la gente no es estúpida eso es lo que no entienden eso es lo que no entienden la gente se informa sí señor agradecerte Javier a ti es una linda oportunidad una conversación sobre estos temas que a mí personalmente me apasionan y el momento con que sea necesario tratar otros tópicos más específicos acá estamos a la hora por lo menos a la despedida no me voy a equivocar Enrique Santos Jara con su palabra suelta a usted como siempre le agradecemos la compañía pásenla bien Chau